Este es tu tiempo, visión y éxito para ti Conquista tu milagro, Lucas capítulo 7, versículo 11 Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Anaín E iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad He aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre La cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo no llores Y acercándose tocó el féretro Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar Y lo dio a su madre Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo Un gran profeta se ha levantado entre nosotros Y Dios ha visitado a su pueblo Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor Para esta mujer era una catástrofe lo que estaba viviendo en todos los sentidos Número uno, era una mujer viuda Ya había pasado por un luto la pérdida de su esposo Pero no solamente era la pérdida de su esposo Que causaba tanto dolor en ella Ahora se sumaba un segundo dolor en la pérdida de su único hijo Y quien podría soportar dos dolores tan seguidos Son dos tragedias muy fuertes, demasiado fuertes para una mujer Y en este caso se añadían cosas aún más graves Porque en aquella época realmente una mujer que quedara viuda Estaba expuesta solamente al sostenimiento de su hijo Pero ahora si su hijo también ha muerto Entonces estaba completamente vulnerable Completamente expuesta incluso para vivir Incluso para sostenerse Incluso para su pan del día a día O sea que la cosa estaba muy difícil Y le digan a su vecino estaba muy difícil Y no se cuantas veces usted se encontraba en cosas difíciles O muy difícil Una cosa es que algo esté difícil Y otro momento es que esté muy difícil Aquí no estaba difícil Es que estaba muy difícil Casi que la vida se le hacía imposible a esta mujer Y en una circunstancia tan complicada como esta Es donde yo les compartí ahora Que tenemos el beneficio de los hijos de Dios Que aunque se vea imposible las situaciones En el Señor tenemos la posibilidad aún De conquistar lo que es imposible Y es allí donde es la gran diferencia Es simplemente tener una religión A tener una relación con el Señor Las religiones no aseguran absolutamente ningún resultado Los ritos religiosos de cualquier religión No le aseguran a usted acceder a lo imposible Pero cuando usted tiene una relación con el Señor La cosa es distinta Porque hay una manifestación de cercanía Donde usted accede a lo que es de Él Porque usted le ha entregado su vida al Señor Esa es una relación Que usted le ha entregado su vida a Jesús En una religión No necesariamente las personas le entregan su vida a Dios En una religión las personas piensan Que con practicar ciertos ritos Van a ganarse el favor divino En una relación con el Señor no Yo no quiero ganarme el favor divino Yo quiero tener al Señor en mi vida Quiero que Él esté conmigo Y cuando hay una relación Es porque usted decide No solamente aceptar que Jesús se entregó por usted Sino que usted decide entregarse para Él Y la pregunta para usted y para mí el día de hoy es ¿Estás dispuesto a entregarte para Jesús? ¿Estás dispuesto a tener una relación verdaderamente con el Señor? Porque los milagros no ocurren porque sí Los milagros no ocurren porque el Señor está encartado Con tal cantidad de milagros Que diga, bueno, ¿a quién le hago un milagrito? No, es el resultado de una relación con el Señor Por ejemplo, yo tengo mis hijos Mis hijos no tienen que preocuparse Si van a tener comida o no No, ellos saben que su papá como sea Ahí le va a tener la comida ¿Cierto? Su papá Son mis hijos Ellos no están preocupados por eso No están preocupados por el pan de cada día Cuando usted tiene una relación con el Señor A usted las preocupaciones se le acaban Porque usted tiene un papá que responde por usted Puede alabar a Cristo por eso Puede alabar al Señor por eso ¿Por qué el ser humano anda tan desconfiado? ¿Por qué el ser humano anda tan angustiado? ¿Por qué se anda tan preocupado de las personas? Porque cuando se tiene religión no se tiene seguridad de paternidad Cuando uno tiene relación con el Señor uno tiene seguridad de paternidad Uno sabe que Dios lo va a respaldar a uno Porque es su papá No es un Dios No es mi Señor Es mi Dios Es mi Rey Y eso es absolutamente diferente Y eso fue lo que experimentó esta mujer Jesús se acercó allí No solamente a decirle Ay lo siento mucho Es mi mayor consolación Es mi mayor consuelo Que es lo que máximo podemos hacer entre nosotros En medio de una tristeza, un dolor Lo máximo que muchas veces podemos hacer es No sé ni qué decirte ¿Cierto? Pero sé que es Dios quien puede comprenderte Porque cuando uno tiene una tragedia Por más que la gente le diga Te comprendo Sabemos que no logra comprender Que nadie comprende el corazón de la otra persona Solamente el Señor Entonces el Señor no se acercó a decirle eso Quiero que cualquiera podríamos decir entre nosotros Él le dijo con toda autoridad Y a la vez con todo amor No llores Yo quiero decir una palabra hoy Sobre cada persona que está sufriendo No llores Porque cuando tú tienes una relación con Jesús Él es capaz de romper aquello que te genera angustia De sacar de tu vida aquello que te oprime Si tienes una enfermedad y te han dicho Es incurable Hoy Jesús te dice No llores Porque Él tiene el poder Sobre lo imposible Tal vez usted y yo Somos limitados Pero el Señor es Todo poderoso Él es todo Todo poderoso Y Él tiene el poder para restaurar Para sanar Para liberar Yo veo hombres en la iglesia Tan feos hermanos Casados Con mujeres tan bonitas Y digo el Señor tiene el poder de lo imposible Y yo aquí veo varios, varios, varios testimonios No le voy a decir que levante la mano Porque Pero cuando usted tiene una relación con el Señor La cosa es distinta Deja que el Señor toque tu vida Deja que el Señor toque tu corazón Entonces cuando usted tiene esa relación con el Señor Dios tiene el poder De hacer cosas imposibles en su vida Por eso ante un tumor Ante un cáncer Usted no se angustie No deje que eso tome el protagonismo de su vida El protagonismo de su vida Jamás puede ser negociado El único que tiene el protagonismo en tu vida Se llama Jesús Los demás tal vez se angustian Se preocupan Porque ven ese problema en tu vida A mí me imagino la cantidad de gente Que acompañaba a esa señora viuda Ahora enterrar a su hijo Completamente impotente, ¿cierto? Por más que quieran Si eran algo no pueden hacer absolutamente nada Y a veces la impotencia de la gente Frente a nuestras situaciones de vida Como que nos angustia más Como que ¿Y ahora quién podrá defenderme? Y tú tienes que enfocarte en saber Que Jesús está por encima De todo No dejes que la situación difícil Te haga pensar que no hay solución No permitas que simplemente La angustia de la gente que está a tu alrededor Te haga pensar que eso está tan difícil Que no hay manera de resolverlo No lo permitas Es cuando más tienes que afianzar Tu relación con Jesús Es cuando más tienes que alimentarte De su amor Es cuando más tienes que nutrirte De su fe Es cuando más la palabra de Dios Tiene que ser creída en tu corazón Refúgiate en su palabra Mira, el mejor refugio En tiempo de angustia En tiempo de situación difícil Se llama la palabra de Dios Coma palabra de Dios Lo más que pueda Es el mejor jarabe Es la mejor terapia Cuando usted se alimenta La palabra de Dios En usted se desarrolla fe Romanos 10, 17 Dice La fe viene por el oír Y el oír La palabra de Dios Tú tienes la facultad De ir a la palabra De refugiarte en la Escritura De alimentarte de ella No permitas Ir a las palabras de los hombres Te repito Las palabras de los hombres Lo máximo que vas a tener Es gente que te va a decir Lo que realmente no puede No puede decirte Lo siento mucho No lo puede ni siquiera sentir Y mucho menos mucho Son palabras humanas Pero no pasa nada Con esas palabras ¿Me hago entender? Y no quiero decir Que usted no le vaya a decir A la persona que usted Lo siente mucho Porque es una manera también De consolar a la gente Pero creo que usted Me está discerniendo Lo que le quiero dar a entender Cuando usted se alimenta Del Señor Cuando usted alaba a Dios Ponga sus alabanzas Empiece a adorar al Señor Exalte el nombre de Cristo Pero en medio de la tragedia En medio de la dificultad Usted no se eche a perder Porque si está vivo Es porque Dios tiene cosas Aún más grandes para usted Y sé que el momento Uno dice No, que cosas más grandes Esto no es vida Que no sé qué Y yo sé que el hombre Tiende a desesperarse Porque como somos limitados No vemos realmente Muchas opciones Lo lindo es que Dios Tiene muchas opciones Dígale a tres vecinos Dígale Dios tiene muchas opciones Y es por esa razón Que esta mujer Que había perdido Todas las opciones El Señor le dice No llores Se acercó al féretro ¿Qué significa Acercarse al féretro? Acercarse a lo que es Imposible para nosotros Ese féretro Había colocado una sentencia Se murió tu hijo Había colocado una sentencia Se acabó tu esperanza Porque ella como mujer No podría trabajar No podría sostenerse En aquella época No es como en esta época Que hoy en día hermano Las mujeres no se preocupan Tanto por ser viudas Porque ellas Antes de casarse Aseguran Aseguran a su marido Pero en aquella época No había ningún seguro de vida No había indemnización No había cesantía Ni esas cosas En aquella época Era viuda Y era viuda Y ni siquiera decir Viuda alegre Nada que ver Entonces tú tienes que saber Ella acercó a un féretro Que significaba una sentencia Y cuáles que te han sentenciado A ti La carta de un abogado Que te sentencia Que perdiste todo La carta de un médico El diagnóstico de un médico Diciendo Estás enfermo Y el Señor No tiene ningún interés En ignorar el féretro Cualquiera de nosotros Dice Uy será que lloro Por ese muerto Y si no se levanta Como quedo yo Cierto Eso es lo que nosotros Podríamos estar pensando Por más creyentes que seamos Por más cristianos que seamos Pero en Jesús No había ninguna duda Porque Él es el dueño Aún encima de la muerte Él venció Escúcheme Él venció El poder De la muerte No te olvides Que la muerte No lo pudo resistir a Él Jesús venció Y al tercer día Se levantó Entre los muertos O sea Jesús no quedó muerto En la cruz Él venció La mismísima muerte Él sabía Por qué tenía El poder Sobre ese féretro Los hombres Te pueden prometer Muchas cosas Y yo no estoy aquí Para animarte Ni hacerte barra Ni nada de eso Usted tiene que saber Que en Cristo Somos más que vencedores Él sabe meter los goles Mijo Dígale a su vino Jesús sabe meter los goles Uno no sabe Cómo lo hace Pero lo hace O sea Jesús no es como usted Como yo Como decimos ¿Será que oro Por ese muerto Y si no se levanta mal? ¿Cómo quedo yo? ¿Cierto? No, Jesús no le preocupó a eso Porque Jesús está dispuesto A arriesgar toda su reputación Por el amor que nos tiene Él se la juega por usted Sea quien sea Si usted tiene Y usted me dice No, pero pastor A mí no cree nadie Y hoy cometió cantidad De problemas De errores De pecados Mejor dicho ¿Recuerdas aquella mujer? Que se encontró con Jesús Ella estaba ahí En el pozo de Jacob Y empezaban a hablar Y le dice el Señor Un momento a eso Dice Si tú tomaras Del agua que yo te daré Jamás volverías A tener sed Le dijo Jesús A esa mujer Y ese hombre ¿De dónde sacas tantas Todo ese conocimiento? Le digo Tráeme tu marido Y le respondió a la señora No, no, no No tengo marido Y Jesús le dijo Tienes toda la razón Cinco maridos Has tenido Y aún el que tienes No es tu marido O sea, Jesús no tuvo pena De acercarse a una mujer De esas características O sea, que a Jesús Se le acercó un leproso Jesús tocó al leproso Y a Jesús No se le pegó la lepra No Sino que al leproso Se le quitó la lepra O sea, Jesús se acerca a ti Porque sabe Que puede ayudar Que puede cambiarte Que te puede limpiar Y tú acércate Así estemos bien sucios Acerquémonos a Jesús Sabiendo que Él me puede limpiar Yo no le voy a hacer daño A Jesús nunca Tú no tienes el poder Para hacerle daño A Jesús jamás Cada vez que tú te acercas Y estés en las peores Circunstancias Tienes que saber Que no tienes el poder De hacerle daño a Jesús Tú no le puedes Hacer daño a Jesús Y estés como estés Cuando te acerques a Jesús Lo único que va a pasar Es que Él te hará bien a ti Él que Él va a limpiar tu vida Él va a sanar tu cuerpo Él va a restaurar tu vida Él va a restaurar tu hogar Que como lo hace Yo no sé Pero lo hace Como lo hará Jesús Porque a veces nos preguntamos Como hará el Señor Para cambiar mi hogar Como hará el Señor Para sanarme Como hará el Señor Para restaurarme Yo no sé Pero lo hace Yo llevo 30 años De vida cristiana Viniendo un ateísmo Recalcitrante Muchacho rebelde Grosero y ateo Como el Señor Ha cambiado mi vida Como hace Para que un ateo Salve a un pastor Yo no tengo ni idea Pero Él lo hace Como logra resucitar Este muchacho Yo no sé Pero lo hizo Y como logró El Señor Traerte a la iglesia No sé Pero lo hizo Y hay gente Que está aquí Y se dice ¿Y yo por qué estoy aquí? ¿Cómo hay que llegar acá? Pero aquí estás No lo tienes Ni siquiera programado Ni planeado No me puedes decir Que es que hace 10 años Tú programaste Que este día Estarías acá Tú tenías Otros planes Para ser sincero En la mayoría De nosotros Dios no estaba En nuestros planes En los míos No estaba El único problema Es que yo sí estaba En los planes de Él Y eso fue Lo que pasó Que cómo lo hizo No sé Pero aquí estás ¿Cuántos quieren recibir De Dios el día de hoy? Ponkase de pie Por favor Este es tu tiempo Visión y éxito Para ti Afin gehду Reyes Te estén